Este minuto, bueno, se aprobó la ley base. Vamos a hablar con Julián Editulio, senadora por Unión por la Patria. Fue una de las últimas en hablar, de las últimas en hablar antes de ayer. También quiero hablar con ella. A ver, me preocupa mucho lo que está pasando con los detenidos. Es gravísimo lo que está pasando con los detenidos. De hecho ya va a haber una presentación, la gente de Unión por la Patria, una presentación porque la preocupación es, che, dejaron a esta gente y dejaron pasar la cantidad de personajes extraños que hubo en esa plaza. Sí, pero los detenidos, ayer nos contaba, a unas chicas las pasearon con una camioneta durante toda la noche. Hay otros que ya los están mandando a cárceles comunes, es una locura. Juliana, Jorge Rial, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Arrancaba con esto porque me parece que es preocupante esto también, ¿no? Porque, digamos algo, la ley base también necesitaba represión afuera, ¿no? La ley base necesitaba este escenario inventado. En Bullrich a mí no me llama la atención, ¿no? Que es que siempre necesita, bueno, infiltrados, ¿no? Yo lo dije claramente en mi discurso en el cierre porque me parecía que no había que dejarlo pasar, ¿no? Lo que había habido era, bueno, una porción importante del pueblo argentino expresándose pacíficamente hasta que siempre aparecen, bueno, los infiltrados de siempre, esos grupúsculos pequeñísimos que hacen desbandes, que nadie sabe quiénes son, ¿no? Que nadie los detiene, que vienen con la carita tapada, que la carita y además pasan por atrás de las rejas y van con las fuerzas policiales como si nada. Hay tanto testimonio, bueno, grabado que por suerte el periodismo, el fotoperiodismo o las cámaras que están cubriendo, o cualquier teléfono, porque hoy cualquier ciudadano es casi un notero y tiene ese testimonio, hay millones de testimonios. La verdad que llama la atención que Stornelli siga siendo fiscal, eso en principio. Es gravísimo el dictamen de Stornelli, primero porque lo hace un fiscal que sigue siendo fiscal después de ser el hombre de las escuchas ilegales, ¿no? Sí. Y la verdad que, bueno, esa dupla, ¿no? Sí. Bullrich-Stornelli, nada puede salir bien de ahí, nada. No. Nada puede salir bien de ahí. Después tenés, por supuesto, los medios afines al gobierno que le llenan la cabeza a la gente y le muestran imágenes de coches dado vueltas incendiados, que son reales. Ahora, esos coches incendiados... Bueno, miren, yo les advierto a los argentinos que están siendo... que toman la palabra de algunos medios periodísticos, que esos fueron los manifestantes que fueron a... que son terroristas. Bueno, miren, los manifestantes van y se manifiestan. No, no, cacerolean, se manifiestan. Eso es lo que hacen los manifestantes. En todo caso, quienes dan vuelta a un móvil o un auto o un móvil de un medio de comunicación o un auto particular o incendia bicicletas. Eso no lo hace la gente. Eso no lo hace la gente. Eso no. Eso no es el pueblo que va a protestar. Bueno, así que que investigue otro fiscal a mí me parece lo más prudente. Sí. ¿No? Sí, sí, claro. Además, hasta incluso en las pruebas que... Uno es el que le creamos todo, por lo menos. Sí. Uno que nos dé... No nos dé una visión, la visión de la ministra. No le dé la razón al gobierno. Sí. No quiera decir que hay una especie de golpe. Porque esto no está ajeno a lo que pasa cuando te dicen si no me das la ley base, se cae el gobierno y sos golpista. Como me dicen a mí, ¿no? Que si yo no le voto la ley base, entonces soy golpista. Yo no soy golpista. No me da el pinel, lo dije en el recinto. Mis compañeros tampoco somos golpistas. Ninguno de los 33 senadores de Unión por la Patria somos golpistas. Somos las víctimas de los golpes de Estado. El peronismo es víctima de los golpes de Estado. Esta especie de cosa que dice Bullrich de un golpe de Estado moderno, no sé, lo inventó. Es un invento para justificar siempre la represión, ¿no? Sí, sí. No, incluso Stornelli, entre las pruebas que presenta, presenta un tuit de una oficina presidencial que no es... Pero es que no se puede hablar seriamente de Stornelli. No, ya sé, pero te digo, presenta... No es un organismo oficial que es el tuit donde habla de golpe de Estado y de terrorismo. Lo pone como prueba. Digo, para que entienda la gente lo loco que es todo esto que está pasando. Ahora, mientras tanto, hay gente que está detenida, que lo quiere... La gente lo que tiene que recordar es que Stornelli espió ilegalmente. Sí. Es un fiscal que espía ilegalmente. O sea, no puede... De ahí, digamos, obviamente todo lo que realiza el fiscal Stornelli, que además estuvo prófugo a los amados de la justicia... Prófugo no, perdón. Bueno, en rebeldía. En rebeldía, sí. Y, bueno, se negó a... Se amparó y se negó a acudir a la justicia cuando la justicia lo llamó durante casi un año. Lo de la ley va a ser... ¿Por qué le voy a creer a Stornelli? No. ¿Por qué la gente le va a creer a Stornelli? No, no es que no tenés por qué creerle nada más. A mí lo que me asusta es que, mientras tanto, hay gente que está detenida, acusada de sedición. No, bueno, eso es lo grave. Bueno, bueno. Ahí vamos. Eso es lo grave. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, que actúe alguien parcial, ¿no? Que actúe... Bueno, otro fiscal. Corran a Stornelli, por favor. Córranlo. ¿Quieren que les creemos? Córranlo. ¿Quieren que sepamos la verdad? Córranlo. ¿Quieren que sepamos quiénes fueron los que hicieron esos desmanes? Ese grupúsculo pequeño que nada tiene que ver con la manifestación pacífica. Bueno, bueno. Córranlo. ¿Quieren que les creemos? ¿Que les creamos? Bueno, córranlo. Volviendo a lo que pasó dentro del recinto, digo, ¿fue un triunfo tan grande como lo ven del gobierno? ¿A los pirros? ¿Cómo lo vivís ahora dos días después o un día después de lo que pasó? Bueno, el gobierno tuvo un triunfo, eso es evidente, ¿no? Pero llegó con lo justo. Yo... La verdad es que Milén no se pudo ir al G7 hasta que Villarreal no desempatara, así llegó. Tienen todo el gobierno y además a mí lo que me pareció muy grave y no lo quise dejar pasar, por eso lo dije en mi discurso, es que llegaron con prebendas que se publicaron en el boletín oficial, ¿no? Pagando senadores y senadores favores, votos, cambiaron votos a través del boletín oficial. A una senadora con una embajada en París y a otro senador con cargos en una hidroeléctrica. Entonces, bueno, y infinidad, ¿no? Porque una cosa es negociar cosas para tu provincia, ¿no? Bueno, obras, son cosas distintas que yo las puedo cuestionar, digamos. Yo la verdad es que reivindiqué mi bloque porque priorizó lo nacional y no las necesidades que todas las provincias tenemos. Sí. Todas las tenemos, todas queremos los recursos que el gobierno no está cumpliendo, pero la verdad es que priorizamos el sentido de la patria, la no disolución nacional, bueno, y además ejercimos nuestro rol de opositores, ¿no? Yo lo que veo es que claramente el gobierno lo que logró es consolidar el mileísmo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Consolidó el mileísmo, ahí están, estos son. Incluso dos excompañeros que vinieron en listas del peronismo. ¿Ya le ponés el título de excompañeros? Y sí, por supuesto. Son el mileísmo. Los vi buscar votos para la ley base, yo soy testigo. ¿Estás hablando de Caumao y Coider? Y de Coider, sí, 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 por supuesto. Igual hay tiempo siempre para retornar, entre comillas. Digo yo, ustedes los peronistas tienen esa particularidad, siempre los reciben nuevamente y los abrazan. ¿Viste lo que pasó con la senadora tucumana, por ejemplo? Que si bien le dio un apoyo parcial, porque votó a favor del Rigi, en la general, la senadora Sandra Mendoza votó en contra de la ley base y pensemos que es la senadora del gobernador más mileísta que tiene el peronismo hoy. Está bien, pero la senadora Sandra Mendoza votó en contra de la ley base. Por eso digo... En contra de la ley base, no es lo mismo... Pero por eso digo, hay tiempo de recuperarlo, después se puede recuperar. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que laburar, trabajar para conseguir votos... Para aprobar la ley base. ¿Pero cómo trabajaron para recolectar un voto? Trabajaron, trataron de conseguir... Bueno, hablaron con muchos compañeros nuestros para tratar de conseguir el voto y las voluntades para aprobar la ley base. ¿Y a cambio de qué? No, no lo sé. Yo no tuve conversaciones con ellos, a mí no me vienen a buscar. No, pero estuviste con los que fueron tentados. No, pero son conversaciones que en todo caso los senadores y senadoras tienen que tener la decisión de contarlas o no. Sería bueno, digo, porque... Sería bueno... Sería bueno, pero... Sería bueno que cuenten... Bueno, Lucila Krexler claramente... No, está bien, pero estamos hablando de peronistas. No, pero Lucila Krexler no es parte del bloqueo. Claro, estamos hablando de peronistas. Está bien, está bien. Peronistas que se dieron vuelta en el aire como una media. No se ofendan ustedes los peronistas. No, no nos ofendemos. A ver. Pero estamos hablando... Ahora, pongamos la cosa en su lugar. Los peronistas somos peronistas, ellos no peronistas no son peronistas. Exactamente. Ah, sí. ¿O sos peronista o no sos? No hay mucha vuelta acá. Pero después nos van a hacer una amnistía. Igual Perón dice que todos somos peronistas. Sí, 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 algunos no lo saben. Ahora, yo lo que digo, después no se va a hacer una amnistía. Ya se van a dar cuenta. Algunos ya se van a dar cuenta. Algunos ya se están dando cuenta. Oíme, ¿no? Sí. Digo, después no habrá una amnistía, esta cosa, bueno, todos juntos vamos, qué sé yo. No, esto es por eso. A mí me llamó la atención que vos los llamaste excompañeros. No hay marcha. Sí, yo los llamo excompañeros porque una cosa es votar a favor de una ley. Ahora, otra cosa es que fuiste del bloque. Empezás, nos quitaste a los peronistas la posibilidad de tener, consiguieron dictamen porque nos robaron un senador en cada una de las comisiones. Si no, no hubieran tenido dictamen. Eso viene de lejos. Por eso les digo excompañeros. Ni te quiero preguntar por Scioli. Es peronista. Ni te quiero preguntar por Scioli, entonces, que abrazó, bueno, abrazó. Sí, sí, abrazó. Enhorabuena, pero digo que se acercó al mileísmo de la manera que se acercó, ¿no? Y viste que a Scioli siempre le costó aguantar los trapos. Ni complicado. Bueno, tampoco se le hicieron muy fácil en su momento, Juliana. Mira, yo solo milité de Scioli, así que si hay alguien que está ofendida, soy yo. Sí, pero la milita, ¿la milita te convencida o tapándote la nariz? No, no, yo cuando tengo un candidato milito convencida. ¿Cómo? Yo soy una peronista clásica. Sí, 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 como debe ser. A mí me pones un candidato que es el candidato de todo el peronismo y yo te lo milito. Bueno, pero es algún candidato que uno dice, che, no, qué sé, a mí me pasó en el 80 y... No, pero la calidad de los... no cuestionemos la calidad de los candidatos. Lo único que te digo es que los hombres y las mujeres y sobre todo los peronistas, bueno, hablamos por nuestras conductas. Hablamos por nuestras conductas y además a la gente... Pues si no, todo es como lo mismo. Y no es todo lo mismo. Yo no soy como Scioli. Yo no soy como Scioli. Y hay 33 compañeros míos de Unión por la Patria que no son ni como Scioli, ni como Camau, ni como Cuerda. Y eso quiero que quede claro. Pero hay 33 senadores y senadoras que hicimos lo que teníamos que hacer y representamos al 44% de nuestro electorado. Eso hicimos. Le dijimos no a la ley de base, no con nuestro voto, no con nuestro nombre, no en nombre del peronismo. No. En nombre del peronismo, no. Después los demás harán lo que quieran y pagarán los costos que tengan que pagar. ¿Dónde está parado hoy el peronismo? Más allá de lo que me estás contando en el Senado y todo, el peronismo orgánicamente, ¿cómo está parado hoy? El peronismo está parado siempre en el mismo lugar. Lo que pasa es que el peronismo lo que tiene que hacer hoy, obviamente, que es la oposición a este proyecto, bueno, el proyecto de mi ley, ¿no? Que es de la destrucción del Estado. Mientras él está adentro, aprovecha que él está adentro y ama hacerle el topo adentro del Estado para destruirlo. Pero, bueno, lo que tiene que tener es efectividades conducentes. Digo, yo ya está, yo ya discutí, ¿eh? Seis meses me parece mucho para discutir. Hay que pasar a la acción. Ahora, a los bifes, ¿no? Hay que pasar. A la acción. Eh, viste, porque ya está. Yo ya me cansé de discutir, de ver, de evaluar, a ver por qué perdimos. Ya ya sé por qué perdimos. O sea, no hace falta ser un genio para saber por qué perdimos. O sea, oye, el peronismo, digamos que está medio frenado en esa discusión. No, yo no sé si está frenado. Yo no estoy frenada en esa discusión. No, vos no, pero vos sabés. El peronismo puede ser, pero le faltan tres días para terminar esa discusión, pues ya está. Ya está. La gente lo que quiere es que vos la representes, ¿vale? Basta, se terminó. Representame, defendeme. Abrazame. Sé la oposición que tenés que ser. Sí, abrazame, conteneme. Un montón de cosas necesitan la gente. No, abrazame, conteneme y decime que... Sí, sí, usted tiene razón, señor. Tiene razón. ¿No hubiese sido lindo ver en esa plaza? Yo me imaginaba un peronismo compacto en esa plaza, una CGT, y no líderes sueltos y nada más. Digo, más compacto. Para la universidad salimos todos, un millón de personas. Sí, sí, pero la verdad es que te quiero decir algo, Jorge. Yo me dediqué tanto al recinto. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero luego lo compó. No me ocupé de la afuera, pero entiendo perfectamente y no les podía esquivar el bulto a tu pregunta, pero sí, a todos nos hubiera encantado que hubiera habido una manifestación más masiva, ¿no? Yo también creo que igual fue una manifestación tranquila, masiva, más allá de las calificaciones provocadoras del gobierno. Bueno, nada creativas, ¿no? Pero provocadoras, muy provocadoras del gobierno. Fue una manifestación de gente que fue a manifestar su angustia por un proyecto de ley que creen que le cambia la vida, pero para peor, ¿no? Sí, me hubiera gustado, pero de todos modos se hizo esa manifestación. Me hubiera gustado millones de personas, y sí, pero no hubo millones de personas, ¿no? Hubo las que hubo y está bien. Porque incluso la represión se da porque no había organización. En la marcha de los estudiantes no hubo ni policía, en la marcha del 24 no hubo ni policía, no hubo desborde, no hubo infiltrado, no hubo nada. No había una ley discutiéndose en el Congreso tampoco, ¿eh? Tampoco, bueno, pero pará, cuando fuera lo de los estudiantes tenían el culo lleno de preguntas, ¿eh? Sí, Jorge, pero son manifestaciones distintas que se dan en momentos distintos. La manifestación sobre las universidades, sobre el presupuesto de las universidades, y cómo el gobierno ataca ese presupuesto para que no haya más universidades, lo alcance para tres meses, el presupuesto de las universidades, eso no tenía que ver con una discusión que estaba sucediendo en el Congreso. Cuando vos tenés, este registro lo tenemos todos, cuando hay leyes que son muy complicadas, no es la primera vez que la Argentina se discute afuera lo que se discute adentro del recinto. No es la primera vez, hemos tenido un montón de leyes complejas, recuérdenlo, desde la 125, pasando por ley de medio, por matrimonio igualitario, como quieran, digamos, ¿no? Hay un montón de leyes que también discute la sociedad cuando las discute el Congreso Nacional. Este es otro tipo de manifestaciones, ¿no? Donde también el gobierno tenía una ventaja, que es que no todo el mundo sabe lo que es la ley bases. Nadie, o sea, vos... Hay que estar muy atento a saber qué hay adentro de ese mega paquete gigantesco que le llaman ley bases para no llamarlo ley de destrucción. Bueno, había senadores que... No se sentís tan interpelado, ¿no? Había senadores que no lo sabían, y lo manifestaban. Bueno, hubo senadores que no le hicieron nada, no sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo, obviamente, no, yo, a mí me resultaba insólito que no supieran qué estaban, qué estaban votando, pero bueno, no sé yo, son las responsabilidades que tiene, yo le diría a cada uno de los argentinos que agarre su boletita, la que eligió y se fije a ver si su senador o senadora lo representó. Eso no tiene que ver también con el loteo que hubo de la política ante las elecciones por parte de este gobierno, porque hubo un loteo, vos sabés, el que traía, ponía, se llevó a una banca. Bueno, eso es lo que dicen ellos, no lo digo yo, ¿no? No, no... Y tampoco lo decís vos. No, lo dijeron ellos. Lo dicen ellos. Sí. Estamos hablando de algo que dijeron ellos. Pero, a ver, Juliana, tenemos una... Que confiesan ellos. Bueno, pero es que en este país es como que estamos normalizando todo lo que está mal, ¿no? Que la gente esté en la calle, está bien, Jorge. Sí, sí. Pero que en el recinto, a través del boletín oficial, me digan qué senadores, a qué senadores le pagaron qué cosa para votar a favor de la ley, no está bien. No. Y está todo al revés. Es como si estuviera todo al revés, que salga en el boletín oficial y te certifiquen que hay una senadora que vota de tal manera para tener tal cargo, y hay un senador que vote de tal manera para tener tal otro cargo. No está bien, no es normal, no es normal. Hay que volver a poner las cosas en su lugar en este país. No está bien, no está bien. Pero ahí me es Juliana. No está bien que haya infiltrados en una manifestación. No. Para justificar la represión. No está bien. Está bien que el pueblo se exprese en paz, ¿no? En absoluta paz y sin romper bienes de los demás. Eso es lo que está bien. Pero, pará, tenemos una ministra que confirmó que aceptó un ministerio porque estaba convencida que no ganaba miléis. Y estoy hablando de Petovelo. Bueno, no está bien que Petovelo sea ministra. No está bien que Petovelo sea ministra. Pero lo es. No, está bien. No es normal que Petovelo sea ministra. No es normal que vaya el jefe de gabinete al Senado de la Nación. Petovelo se llevaron, no tenían dictamen. Y vos imaginate en otro gobierno, en el gobierno de Cristina, imagínate. Ah, era una idea. Ah, pero vamos todos presos. Olvidate. Porque no está bien. No está bien. No está bien. Entonces hay que volver a poner las cosas en su lugar. Hay que volver a ser un poco normales, ¿no? Sí, bueno, sería bueno, ¿no? Un poco, nada más que normalidad estamos pidiendo. Pero ya con la normalidad, yo creo que es suficiente. A mí me hablan de que la gente tuvo voluntad de cambio y cambió en noviembre. Mira, todos tenemos voluntad de cambio. Vos no tenés voluntad de cambio, Jorge. ¿No te encanta el cambio? Bueno, a mí también. Los que estamos vivos, los que tenemos vida, sí, tenemos voluntad de cambio. Todos. Ahora, yo no creo que la gente haya expresado en noviembre que no quiere comer cuatro veces por día. No, no lo creo. Esa no es la voluntad de cambio que votó en noviembre. No creo que los que votaron en noviembre crean que si son clase media quieran ser pobres. No, no, yo no creo que esa sea la voluntad de salir de la clase media de ser pobres. No creo que esa sea la voluntad de cambio que pidió la gente en noviembre. No creo que la gente que tiene voluntad de cambio y en noviembre votó a mi ley quiera no poder pagar las tarifas, el transporte, quedarse sin laburo, no llegar a fin de mes. No, no creo eso. Yo no lo creo. No tener los remedios si tiene enfermedades gravísimas. No creo que quiera tener una ministra que no reparte comida, que además tiene sobresueldos y está cuestionada en la justicia por Guita, que no sabe de dónde está. No le ha de comer a la gente, no le reparte la comida a los comedores. No creo que esa sea la voluntad de cambio de la gente, honestamente. Y muchos de ellos lo votaron, muchos de los que no reciben comida, no estamos hablando de clase media, estamos hablando de los que necesitan la ayuda del Estado. Bueno, es que todos necesitamos el Estado, no es verdad que solo los pobres necesitan el Estado. No, pero obvio que si el Estado... Vos fijate cómo bajó la inflación, porque metieron la mano, por ejemplo, en las prepagas, ayer lo mostramos en el programa. Bueno, pero primero hay que decir que la inflación es en dólares, señores y señoras. No estoy entrando en la discusión desmenuzando la inflación. Te digo el número frío. Cuando dicen bajamos, y vos lo mirás, bajaron todos los rubros donde el Estado intervino. Todos. Bueno, en mi barrio no cree nadie que hay un 4,2%. Obviamente que no, y en el mío tampoco, y en el mío tampoco, pero obvio que no, obvio que no. No hay una sola de mis vecinas que diga si hay 4,2% de diferencia. No, pero obviamente que no existe eso. Juliana, como siempre, un gustazo hablar con vos. Me divierto mucho, me gusta hablar con vos, así que cada tanto lo tenemos que hacer. A mí también, a mí también me gusta. Bueno, algún día, ya te lo pido hasta el cansancio, pero algún día voy al piso. Pero cuando vos quieras, me estás cargando. Hacemos una cosa un poco más larga. Pero son más difíciles. Te lo estoy pidiendo nuevamente. Si fuese Tinder esto, te maché y no me das pelota. ¿Sabes qué? No voy a pedirte nunca más nada. Eh, pará, pará, pará. No me esterequíes tampoco. Ahora te va a llamar la producción y vas a combinar con... Estás hablando con una tana. A mí no me he hecho sieres. Ay, ay, ay. Cómo me gustan las tanas. Ay, ay, ay. Cómo me gustan las tanas. Sangre italiana, me gusta eso. Estás hablando... A mí se me sube el tuco a la cabeza. ¡Eso, tuco! Pregúntale a Villarroel, pregúntale a Villarroel. Mamita querida, qué hermoso. Juliana, te mando un beso grande. Un beso, Leonardo. Juliana de Iturias, senadora por Unión.